Amigos, noticias de último minuto. Tengo información que me acaba de llegar y está expuesta en una página Revolí con MOA. El ex jefe de la policía, el ex jefe de la policía de MOA, se encontraría en estos momentos tratando de cruzar y alcanzar la frontera estadounidense. Está esperando su CBP-1 en México para cruzar aquí. Una persona que incluso ustedes van a poder ver la publicación que está hecha, donde se le acusa hasta de la muerte de un padre de familia y la represión contra muchas personas. Es evidente que tenemos que tomar acción y dejarles saber inmigración, que este hombre y otros muchos más que han logrado cruzar no merecen compartir ni respirar el mismo aire que usted lo hace y yo también. Hay que ser conscientes que gente como esta nos hizo la vida un yogur en Cuba y es imposible permitirle que viva entre nosotros para poder traer más de lo mismo a esta nación, porque esta gente son doble agente. Aquí tienen la publicación de MOA, ventas, promociones y mucho, donde dice que quiero denunciar que este señor, que tanto daño le hizo al pueblo de MOA y a otros municipios, quedando impune en varias violaciones, entre ellas la muerte de un padre de familia por sus borracheras. Este señor está actualmente en México para cruzar para los Estados Unidos. Su nombre es Claudio Saldívar, ex jefe de la PNR de MOA, un comunista, dictador, asesino y además un represor. Si usted lo identifica, si usted sabe quién es, denúncialo ante las autoridades estadounidenses para que no logre cruzar a los Estados Unidos. No podemos permitir que esbirros de la dictadura Castro-Canel comunista crucen y estén viviendo junto a nosotros. Compártelo en todas las redes sociales. Saludos y bendiciones.